Estamos muy orgullosos todos de este logro nuevamente de la Secretaría de Salud. Como ustedes saben, la mejor medicina es no tener que prescribirla. Es decir, en la medida en que tengamos mejor prevención, evitaremos siempre el estar combatiendo escuelas afortunadas. Por eso a mí me da mucho gusto que nuevamente, por dos años, por segundo año consecutivo, Tamaulipas obtenga este gran reconocimiento a nivel nacional con una serie de indicadores, como lo fue ahí presentado por el titular, por el doctor G.T.U. La verdad es que una vez más, mis felicitaciones a todos los hombres y mujeres del sector salud del Estado por este gran logro.